Cerrados, así lucían los puestos de algunos comerciantes minoristas que expenden sus productos en el mercado Mi Ciudad, ubicado en la Cámara de Industrias de la ciudad de Machala. Esto debido a que según ellos se cansaron de que al lugar no llega la gente y no generan ventas. Ellos han cerrado simplemente porque ellos quieren seguir vendiendo en la calle. Yo estoy aquí abriendo y vendiendo porque yo sí vendo, o sea no puedo guardarle las espaldas a alguien que esté equivocado, ¿verdad? Otro de los inconvenientes es el cobro de arriendo del lugar que según ellos les están exigiendo. Cuatro meses están cobrando, 240 dólares. Ayer a unos compañeros 180, hoy se cumplió el cuarto mes, a 60 dólares al mes. El mismo tiempo de la Cámara, nos están cobrando todo eso a todos. Tengo que pagar los tres meses, tengo que pagar 180 dólares. Cuatro meses. Lo que nosotros queremos es que nos dé una solución a este señor alcalde. Según varios comerciantes y el concejal Alex Díaz, esto del cobro de los valores no es real debido a que el alcalde no lo ha autorizado. Sí, se están hablando de un valor. Yo he rechazado eso porque el directorio de la empresa de mercados ha manifestado que no es cierto. A mí hasta la vez me ha cobrado nada porque el alcalde dijo, como estamos mal, que nos aguantaba como tres o cuatro meses. Así es, no quieren pagar impuestos. Si ya el señor alcalde ya nos ha pagado cuatro meses de alquiler aquí. Ya tenemos que por lo menos pagar, pues. Su ingreso no es del todo bueno. Entonces vamos nosotros como alcaldía o la empresa pública de mercados. No va a cobrar estos valores de arriendo en forma de contribución a ellos, de ayuda, para que puedan seguir dinamizándose, puedan seguir trabajando. Fue el asesor de la alcaldía Adrián Río Frío quien realizó un recorrido con los protestantes quienes denunciaban que si ellos salieron del lugar, ¿por qué aún dejan expender productos a otros comerciantes ambulantes? Estamos coordinando con el señor director de policía y justicia para llamar a una mesa técnica, una mesa de trabajo, para tomar decisiones respecto a esto o cómo lo vamos a ordenar. Hay que cumplir la ley, la ley es clara, está prohibido el comercio en las calles. El vocero del alcalde Darío Macas indicó que la prohibición del comercio en las calles está en vigencia y no se dejará a nadie que expenda en ellas. Por su parte, los comerciantes anunciaron con radicalizar la medida si no hay solución y en ello está la construcción del mercado municipal. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.